Como vieron en el título, pues el día de hoy Ivana va a bailar en un teatro. Le hice un chongo, pero le pidieron una cebolla, entonces la verdad no sé hacer cebolla. Ya estamos aquí, ya nos sentamos, agarramos lugar a mero enfrente, como siempre. Pero apenas están armando el escenario, oigan, mira. Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos... ¡Los Molina! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Oiga, antes de que comience el video, le voy a mandar saluditos a Daniela. Saludos Daniela, gracias por ver todos nuestros videos. Y si tú también quieres un saludo como Daniela, comenta muchas veces en este video. Sí, antes de que digan, ando bien ronca. Pero bueno, aún así les voy a grabar este video estando ronca. No sé por qué ando ronca, es que la verdad, creo que fui a un baby shower y andaba grité y grité en la hora de los concursos. Y se me hace que eso fue lo que me hizo que me enroncara. De repente se me va a ver la voz, voy a tener gallos, pero valórenlo, valórenlo que esté grabándoles este video. Como vieron en el título, pues el día de hoy Ivana va a bailar en un teatro. ¡No me toques, soy famosa! Lo del Día de las Madres, oigan. Pero ya lo están haciendo dos semanas después del Día de las Madres. Entonces, pues ahorita les voy a grabar, ahorita que se despierte, que la peine. Dijeron que la podíamos maquillar, entonces la voy a maquillar tantito. Y quédense en el video. Aquí ya levanté a la primera que también me va a acompañar. Hola bebé, poquita momina. ¿Tienes sueño? Sí. Y esta ida, vegan, son las... Ay, ¿dónde está el celular? Ay, bueno, son apenas las seis de la mañana. Ivana. Ay, te voy a dormir. Ivana. Oye. Oye. ¿Vamos a bañarte? No, me... No, me quiero bañar. Ella se siente soñada porque me dijo que ella se iba a sentir artista arriba de un teatro. ¿Verdad? ¿Saluda a todos? Dijeron que la baño. Todavía ni me maquillo. Pero bueno, a ver si alcanzo, oigan, porque ya son las seis de seis, seis cuarenta, nos vamos. Aquí Ivana, ya la bañé. ¡Qué bendición! Ahorita les enseño ya peinada con el outfit. ¿Bien? ¿Bien? Ella también. Ya está peinada. Bueno, no, le tengo que ser un chongo. Pero a ver si alcanzo. No creo. También están invitadas las abuelitas. Van a ir las dos abuelitas a verlas. Entonces, es momento de peinarla. Le pidieron una cebolla aquí arriba. Y luego que le pusiera esta madre aquí. No. O sea, atrás. Ah, sí, hacia atrás. En la peinó. Lice y chongo, pero le pidieron una cebolla. Entonces, la verdad, no sé hacer cebolla. Por eso le hice un chongo y luego le voy a amarrar la cebolla. Desconozco si se le ponga gel a una cebolla, pero yo le voy a poner. ¿Me vaya? Ay, mi mamá, ¿por qué no está aquí? ¿Para que me ayude a peinarla? Ya debe venir en camino la señora. Oigan, esto es algo muy difícil, de verdad. Ya llegó mi mamá. Ya llegó mi mamá. Oigan, imagínense cuando ya entren a su sal, que vayan a la escuela. No va a tener que aguantar más temprano para peinarla. Nos vamos a ir a la playa y después de regresar a la escuela, Amanda va a entrar. Ok. Ivana ya está lista. Ahora déjeme peinar a Amanda. Salto maquillar a Ivana. Ya la voy a maquillar. Pero antes que era una sandía, la tuve que poner este babero para que no se manche. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Ya llegó la primera tita. Ahí ella me va a ayudar a hacerle un chongo a Amanda porque ya estamos a contrarreloj. Listo. Ahí quedó ahí más o menos. A ver si alcanzará. Ay, qué guapo, mi amor. Perdone, me falta Amanda. Falta Amanda. ¿Ahí estás bien? ¿Sí? ¿Sí? Ah, acá. Bueno, ya nos vamos, pero antes de irnos le voy a mostrar a Ivana. ¡Guau! Vean qué peinado tan hermoso. Qué bonita, mi amor, con tu vestido hermosa. ¿Te gustó tu peinado? ¡Es hermosa! Bueno, ya vamos en camino y ya pasamos por mi suegra también. Aquí van las dos titas. El Juancho ahorita lo vamos a dejar en la escuela. Y yo ni me alcancé a maquillar, entonces ahorita me maquilló ya cuando dejé, ahí va. Bueno, ya déjenme bajo a Juancho para que vaya a la escuela. Bonito día. Ve, por tu mochila. Ahí está su mochila. Su lonchera, espérate, porque espérate, los carros, los carros. Ok, no viene nada. Ahí va el niño. Ahí va. No, no, no. Qué hermosa hija. Vean nada más. Ahorita le voy a pintar los labios porque dice que va a ver a ver si las demás niñas los traen pintados. Enseñé tus zapatos que ayer te fui a comprar de última hora porque ya no te quedaban. Ya no te quedaban los otros. Bueno, ya medio me maquillé. Entonces aquí es en un teatro. ¿Cómo se llama, suegra, el teatro? Sara García. Se llama el teatro Sara García. Y no sé por qué lo hicieron de que los niños salían en un teatro. Lo pudieron haber hecho en el colegio. Sí. Que bailaran ahí, pero bueno, querían que fueran grandes, yo creo. Y la que soporte. Oigan, pues ya estamos haciendo fila porque ya ahorita va a hay que entregar a Ivana. Oigan, vea cómo le pinté los labios. Guau, los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ay, anda súper pintarrugia. Se siente soñada. ¿Qué me estabas diciendo? Que te ibas a sentir un artista porque ibas a estar en un teatro. Oye, ¿y cómo se llama el niño con el que vas a bailar? ¿Ya no te acuerdas? ¿Eh? Vamos a bailar toros. Primero el pato y luego la rosita. ¿Así se llama la música o qué? O sea, yo soy la rosita. ¿Tú eres la rosita? Ok, bueno, ahorita ya estamos aquí. Oigan, hay bastante gente. Déjenme les muestro. Mira. Toda la fila de Suiza. Y ahí está el teatro. Bueno, ya los tienen ahí formados. Ahí está Ivana. Hay bastantes niños. Ya estamos aquí, ya nos sentamos, agarramos lugar a mero enfrente. Como siempre. Pero apenas están armando el escenario, oigan, miren. Ya nos exhibiste. Pues ya dijeron, segunda llamada, segunda llamada. Entonces, yo creo que ya va a comenzar. Ay, yo soy bien fan de mi hija. Y a ella le encanta que yo la vea bailar. Ay, qué bonito. Amanda, mira, está con sus abuelitas. Ándale. Las grabé en la mera regañada. ¿Dónde está Ivana? Grítale, Ivana. Grítale. Ándale, ándale, de Ivana. Ya va a comenzar. El personal docente y administrativo. Deseamos de todo corazón que este día le pase lo mejor en compañía de todos ustedes. Oigan, una niña está llorando, pero pues cómo no con esa máscara del señor. Hasta ahí me da miedo. Miren el de allá, el niño de allá, el niño de allá. Miren. Ahorita sigue Ivana. Primero van unos de secundaria. Ya sigue Ivana, repito. Ya sigue Ivana. Bueno, no sé si hay alguien antes que ella, pero ya va a seguir. Miren. Miren. ¡Te amo! 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 ¡Axel! ¿Nos va a cantar una canción? ¡Neta, me lo juro! ¡A mi mamita! ¡Hoy es tu día! ¡Con un besito! 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 ahora una alumna va a interpretar la canción señora señora a ver si no y oramos aquí todas los señores ya recogí aquí a la estrella al artista que baila ahí en un teatro le hiciste hermoso espectacular te dio miedo o algo estar ahí bailando o no te dio vergüenza o no bueno amigos pues ya llegamos a la casa ya aquí esta niña se cambió le digo que parece campanita peinada así oigan pues muchas gracias por ver nuestros vídeos espero les haya gustado este vídeo muy especial para nosotros las madres entonces y bueno me bailó hermosísimo ya saben no olviden suscribirse darle like compartirnos para que más gente nos conozca mira y activar la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos y síganos en todas nuestras redes sociales estamos como los molina oficial adiós y y y y y y y Gracias.